El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al juicio político en contra de la Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. La decisión se tomó con 91 votos de la bancada de Pachacútic, UNES y la Izquierda Democrática, después de que el Pleno rechazó la recomendación del archivo planteada en el informe de la Comisión de Fiscalización. Este proceso disciplinario es impulsado por el legislador Darwin Pereira, quien argumentó al menos ocho causales por incumplimiento de funciones relacionadas con presuntos irregularidades en la designación de defensores de clientes, fraude informático y renegociación de deudas entre usuarios y la banca privada. Tras la resolución, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Iori, tiene un plazo máximo de cinco días para incorporar el tema en el orden del Día del Pleno.